Muchas gracias. Este espacio está patrocinado por Luani Joyería. Luani, el tiempo es oro. Como ustedes ven, bueno, como muchos de ustedes observan, tengo el pronóstico especial del tiempo para Cuba. Porque en Cuba viven muchos cubanos y viceversa. Y en Miami también. Bueno, según el observatorio que ustedes ven nacional, de la lanchita de rey de Casablanca, en Cuba las cosas están calentando. Según las provincias occidentales, orientales y en la isla, se está formando tremenda atmósfera. Sobre todo por la parte oriental, habrá debilidad de Guantánamo hasta Pinar del Río. Como ustedes ven aquí, Isla de la Juventud o Isla de Pino. Según de donde mire, aumentarán los mareos y el entreñimiento por falta de aceite. El centro de Archipiégalo y Archipiégalo. En el satélite se observa un bistec en forma de turraco y turmonada para la zona turística. Y las casas, algunas dirigentes, los vientos tendrán tremenda peste y alcanzarán velocidades de hasta 180 millas por hora. A causa de las turmonadas de picadillo de soya que ocurrirán una vez cada tres meses. Ni cuando llega a la bodega. Ni se observa una tempestad de pollo, jamón, carne de red en todos otros derivados, pero no ofrece peligro para Cuba. Solo para la Florida. Los calles de otros estados de Miami, un rumbo al norte o noroeste principalmente, se dan a los pobles y presidentes. Un índice seguro con las mismas temperaturas. Si no, si se le rompe el aire funcionado, en Cuba la leche se le dará a personas mayores de 90 años que vivan con sus padres. Y solo los abuelos de estos están autorizados para sacarle la bodega. El sol saldrá por la mañana, como ustedes están observando aquí, y ocurrirá por la mañana. La independencia de la zona de los apagones se recomienda a la población que estén alerta ante cualquier aviso de penetraciones del mar y otras penetraciones. Principalmente por la parte de atrás, en resumen, a Lacey, poca lluvia, poca comida y muchas perturbaciones para Cuba. Este año, por todos los demás, el tiempo estará buenísimo. Muchas gracias, Luani. El tiempo es oro. El Ejo con Luani Podería. Luani, compramos oro desde 1972 y seguimos comprando. Para su estimado gratis, visítenos en Pembroke Pines, Hialeah, Doral, Flagler, Sweetwater...